bueno 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 que euforia pasó a noches amigos resulta que primero antes que nada voy a decir algo estoy reaccionando a estos vídeos que están apareciendo en todo tiktok burlándose de josué damas así como este comentario no se llevó la corona la reina de los temerarios jajajaja ok reacciono como un seguidor de este muchacho porque me encanta lo que él hace me encanta a todos ellos no los conozco no sé quiénes son no no he visto sus vídeos este parece que o mar un mcdonald insultando a un cliente y a giuseppe y cuando decía hola hola roberto y de ahí nada ok se me hace una falta de respeto a este muchacho como lo pacán ustedes ven esta imagen ustedes ustedes creen que eso es justo ustedes creen él es la tendencia del momento llegando a cuatro millones una cuenta este muchacho no tarda no tardan en que lo certifique tiktok por su arte y su talento él es profesional en lo que hace cosmetología en maquillaje él es estudiado él es estudiado él tiene talento basta que busque buenos representantes él ya tendría que haber sacado línea de cosmético ya tendría que estar monetizando su imagen está dando comerciales miren esto el tiktok es un toque de suerte y todas las plataformas a este este muchacho tiene ahorita la suerte está de su lado pero haciendo estas clases de show mediáticos no shows citos ahí donde lo invitan amigos yo yo en lo personal ya sabía porque he visto he visto en tiktok las clases los eventitos que hacen si ese momento ya estaban muertos ya no les llega a la gente el último fue un escándalo que se hizo con ellos mismos estaban tirando mierda entre tiktokeros este que según quiera para recaudar fondos para una niñe lo que no lo que están cobrando etcétera ese lugar a se abarrotó se llenó por este muchacho por josué damas y le hacen esto eso no es justo eso no es justo no y este maje se va a quedar callado no va a decir nada josué pero no está bien lo que están haciendo men si nosotros sabemos que este es un grupito que solo entre ellos se llevan y luego se comen entre ellos cuando ya la famita se les va yendo para abajo empiezan a hacer escándalos para volver a sonar para que la gente